¡Qué rico, qué rico! ¡Gracias con papá Takaichi! ¡Gracias! Ya se viene el matrimonio de Cavitochi ¡Felicidad, Cavitochi! Y se va Luna de Miela y Alcucho ¡Vamos viniendo, gozando! ¿Dónde están los cusqueños? ¡Dónde están los cusqueños! ¡Cusqueños, arriba! ¡Cusqueños, arriba! ¡Cusqueños, arriba! ¡Cusqueños, saltando! ¡Cusqueños, arriba! ¡Cusqueños, saltando! ¡Cusqueños, saltando! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Arriba, caras! ¡Pampa Marca! ¡Familia Linares, dónde están? ¡Arriba, pampa Marca! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a cantarnos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Estoy tomando una cerveza! ¡Quiero tomar más cerveza! ¡Estoy tomando una cerveza! ¡Quiero tomar más cerveza! ¡Cómo dice! ¡Quiero tomar y quiero brindar! ¡Hasta ya no me joder! ¡Quiero tomar y quiero brindar! ¡Hasta ya no me joder! ¡Estoy tomando una cerveza! ¡Quiero tomar y quiero brindar! ¡Quiero tomar y quiero brindar! ¡Hasta ya no me joder! ¡Estoy tomando una cerveza! ¡Hasta no me joder! ¡Y otra cervecita más! ¡Chelas! ¡Chelas, chelita! ¡Chelas! ¡Chelas, chelita! ¡Chelas! ¡Chilvete lleno! ¡Chilvete lleno! ¡Ahí! ¡Así! ¡Mira cómo bailan las hermanitas narolas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Así! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Vamos a cantar todos! ¡Canchis! Una caja y otra caja, seguimos tomando cerveza Una caja y otra caja, seguimos tomando cerveza Por la vida que yo llevo, esta vida ya me sigo Quiero tomar, quiero brindar, dar desamé y concierto Una caja y otra caja, seguimos tomando cerveza Una caja y otra caja, seguimos pidiendo cerveza Por la vida que yo llevo, esta vida ya me sigo Quiero tomar, quiero brindar, dar desamé y consumir ¡Ay, ay, ay! Una caja y otra cajita más Quiero seguir tomando, salud, salud, salud ¿Quieres seguir tomando con quién? ¡No, la gente hermosa de Cusco! ¡No, la gente hermosa de Cusco! ¡Que levante la mano! ¡Arriba de los cusqueños! Bailando, salud, salud, bailando, bailando Así, ahí, así, ahí, así, ahí ¡Salud, salud, Tintinco! ¡Salud, salud! ¡Arriba, Tintinco! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a gozar! ¡Cusqueños! ¡Cusqueños lo canta! ¡Cusqueños lo goza! Pázanos Quiero tomar el cielo brindar, hasta ya no vas a poder Los tomar el cielo brindar, hasta ya no vas a poder Se viene el matrimonio del año, Gaby Tozzi, felicidades Ay, 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 mi vida, que será mi vida Que será, así es la vida Una aguantecita, otra aguantecita Una aguantecita, otra aguantecita Vamos a ganar Ay, mi vida, que será mi vida Ay, 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 ay Chabona, mamá, que te escribí de ahí, ¿ya? ¿Dónde está la gente? Cusipata, que le dónde la mano La gente es cusipata, arriba Saltando, 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 saltando Cusipata, arriba Cusipata, saltando Cusipata, arriba ¿Dónde está mi salida? ¡Arriba, se me acupe! ¡Chicacupi, arriba! ¡Chicacupi, arriba! ¡Chicacupi, saltando! ¡Acumayo, acumayo! ¡Bailamos, saludo! ¡Buenos, acumayinos, a ver! Ahí está, Onygan Vamos bailando, salvo, mi gente hermosa Cusco ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Ahí está, Onygan Vamos agandar, vamos agandar Bailando, no saludo ¡Buenos, acumayo, 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 acumayo Churruweyus da igual, o harimare suda Yala maratani, brazo muy a mi Yala monasaita, harimare suda Churruweyus da igual, o harimare suda Yala monasaita, harimare suda Churruweyus da igual, o harimare suda Esa huetecida, otra huetecida Huetecida, 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 huetecida ¿Dónde sale la gente de cusipata? ¿La gente de canchis? ¡Sicuani! Ahora sí Mira cómo bailas a mi noche, eh ¡Qué bonito! Y las palmas, arriba Y las chelas, arriba ¿Cómo dicen? ¿Cómo dices? Cusqueños arriba, arriba, arriba Cusqueños arriba, Cusqueños arriba Cusqueños arriba, Cusqueños arriba, Cusqueños arriba Hermosa placita, bebe tierra linda, lindas callecitas, bebe copapana, para que te hacha y que carnaval, que hay de muy estallita, y a la pava en Chaywa, carnaval, por ellos cañerita. Hermosa placita, bebe tierra linda, lindas callecitas, bebe copapana, para que te hacha y que carnaval, que hay de muy estallita, y a la pava en Chaywa, carnaval, por ellos cañerita. Para que te hacha y que carnaval, que hay de muy estallita, y a la pava en Chaywa, carnaval, por ellos cañerita. Gracias, bebe copapana. ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Gracias, bebe copapana! ¡Arriba, arriba, tinta! ¿Dónde están mis amigos tinta? Dice Dios, arriba Dice Dios, arriba Cusipata, cusipata, cusipata Gracias por la chelita, cusipata Salud, 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 salud Cusipata, cómo lo baila, cómo lo goza, por Dios Y salta, y salta, y salta Cusipata, cusipata 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 ¡Gracias! ¡Chao! 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 Palmas arriba, palmas, brazos arriba, abrazos Palmas arriba, palmas, brazos arriba, arriba Con la salida para arriba, la salida para arriba, los solteros, las solteras con las manos arriba Arriba, salando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermosa y justo! ¡Gracias! ¡Y cómo bailan las hermanitas Larota! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Muchas gracias! ¡Venga la palma, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!